Contame cómo tomás este restreno. Como tal, como de quién viene. ¿Un restreno? No, no. ¿Nervios o no? Tranquilo. Y un poquito, lamentablemente en el teatro nunca se puede zafar de esa cosa, ese mariposeo estomacal parecido a una diarrea estival. Viste que el UPI volvió a hablar hace un tiempo, una nota con Fernanda Iglesias de voz, de insultos. ¿Qué opinión tenés? La verdad sigo pensando exactamente lo mismo que pensé en el momento en que tuvo sus primeros epítetos conmigo. Yo lo tomé como una especie de consejo, si se quiere, de alguien mayor, de alguien experimentado y muy inteligente. Por otra parte, me causó mucha gracia que me dijeron que hace poco tiempo alguien, como vos en este caso, le sacó el tema. Y le dijeron, pero vos dijiste en el momento que era un boludo, que yo le dije, sí, 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 lo sostengo. Le dije, pero ¿no te resulta raro seguir sosteniéndolo cuando él mismo reconoció que tenía razón? Y entonces me dijeron que el UPI dijo, él dijo que yo tenía razón. Le dije, ¿no te dije que es un boludo? Así que estuvo muy bien. Yo le tengo mucho respeto y admiración artística, profesional. Y nadie reparó en algo que él dijo antes, de decir que yo era un boludo. Dijo, con todo el afecto y el amor que le tengo, te digo que es un boludo. Entonces, nadie reparó en eso porque a nadie me importa eso. No estoy de acuerdo con él, no creo que yo sea un boludo. Pero lo tomo con tranquilidad. ¿Qué pasó con María? Nada, no pasó nada. ¿Qué le dijo que le portó mal con él o alguna cosa así? Sí, no sé exactamente a qué se refiere, pero yo la quiero, no solo a ella, quiero a sus hijos, quiero a su familia. Nos creamos juntos. Ella no va a encontrar una respuesta negativa de mi parte. Si ella cree que yo estuve mal, en algún momento se puede acercar y decirme por qué. Me gustaría saberlo. Y sé que dijo por ahí, dijo, él dice que es mi amigo, pero no tiene mi número de teléfono. No tengo su número de teléfono porque la última vez que me la crucé y estuve a punto de pedirle el número de teléfono, ella, pobre, no se dio cuenta y no me saludó. Siguió de largo. No, fue bastante peor que eso. Pero ahí me quedé sin la posibilidad de pedirle el teléfono. Es muy agradable escucharlo a Ricardo, ¿viste? Porque el tipo te mete un gol cuando tiene que ponerlo y cuando hay temas serios, pisa la pelota, te dice un tiempo para la contestación. Equilibra bien. Y habla con muchísimo más respeto de quienes lo atacaron que los mismos que lo atacaron a él. De otro modo, Ricardo tiene eso, ¿no? Tiene eso que te lo va llevando más... Sí, como que dijo que Lupi, de alguna manera, con la admiración y el respeto que le tiene, le toma eso. Es decir, no se suma a la polémica, a escalar la polémica. Y con María Valenzuela sí relata una situación en la cual dijo, bueno, yo estaba dispuesto a darle mi teléfono. Ahora pasó por delante a mí y no me saludó. O sea, se ve que María Valenzuela tiene una inquina. Tampoco me lo pidió. Claro, ¿no? Como que tiene algo con él. Algo no nos están contando. Igual remarca que la quiere mucho a ella, que quiere mucho a sus hijos, que han sido muy cercanos, inferimos. Hay algo que no nos están contando. En realidad lo que dice María es que en un momento determinado que fue muy importante, hubo un quiebre donde él no estuvo presente con la enfermedad de Malena, ellos eran muy amigos, muy pegotes de chicos. Y después, bueno, dice, con la relación de Susana, ahí se empezaron a despegar. Y un poco le echó la culpa a Susana, ¿no? Claro. Entre líneas cuando ella estuvo hablando en intrusos. Y ella siente que en momentos importantes, que realmente fueron importantes en su vida, al que ella suponía ser su amigo, como es Ricardo Darín, no estuvo, ni siquiera para un llamado telefónico. También me parece que... Es el reclamo que le hace. También parece que sí, que hubo llamado telefónico, pero justamente coincidía con que Ricardo estaba seis meses en España haciendo teatro en el momento que pasa lo de Malena. Si no me pareció escuchar mal en algún relato de ambos, que creo que María lo dice, bueno, él estaba lejos, estuvo, pero después como que quedó ahí en un llamado y a la vuelta no vino a ver, bla, bla, bla. Igual. Pero bueno, qué sé yo. No deja, digo, de sorprendernos o de chocarnos ver actores de la talla de un Darín, un Lupio, suelen entrar en este tipo de polémicas. ¡Gracias!